Muy, 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 muy buenas tardes amados hermanos Dios les bendiga y bueno aquí les saluda su hermano José Cayo Por supuesto desde el estudio su nombre Gloria en este hermoso día Estamos saliendo por supuesto, este es tu programa Despertando el gigante en Bolivia ¿Cómo están? ¿Todo chévere? ¿Cómo se encuentran mis hermanos? Qué lindo, qué lindo, alégrate, gozate en este hermoso día Amén, Gloria a Dios, bueno comenzamos Bueno, esta vez una cosa, tenemos acá un material Por supuesto habíamos hecho el año 2012 Bueno, dice la alabanza, machácalo Y una, mira, una anécdota les voy a contar Bueno, cantamos en Coliseo de Tiraqui en aquel entonces Acá en Cochabamba por supuesto Y bueno, tenía un hermano Le decíamos con cariño, le decíamos tigre, le decíamos Y bueno, ¿sabe qué hermano? Yo al pueblo le digo Para machacar la cabeza al diablo, ¿con qué? Este hermano dice, con combo, dice Ja, 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 que tremendo, eh Y bueno, hoy vamos a escuchar entonces esta alabanza que dice Machácalo, amén, Gloria a Dios Para machacar la cabeza al diablo, se necesita Machácalo, salta uno, dos, tres Machácalo, salta uno, dos, tres Para machacar la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Arriba las palmas Machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo con el Señor Machácalo con el Señor Y bueno, por ahí va, va Para machacar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor Machacalo, machacalo, machacalo con el Señor Sabon, 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 sabon Levanta las manos arriba, cierra tus ojos Dile gracia, en esta noche voy a machacar al enemigo En el nombre de Jesús Retornamos por supuesto Que tremendo, que tremendo Mucha gente debe estar preguntándose Bueno, esta chaqueta lo tengo Bueno, casi desde el 2000 Bueno, desde el 2007 Donde habíamos grabado Un álbum en el que dice Te fuiste a Europa, ¿no? Y mira, yo siempre lo tengo conservado Ahí, ahí mi ropero Y bueno, para poder usar en alguna actividad, ¿verdad? A lo mejor, más allá ¿Quién sabe hacer una película? No lo sé, ¿no? Entonces, siempre lo tengo conservado Bueno, algunos trajes también Bueno, me deshice Y qué tremendo Bueno, pero esta vez Vamos a escuchar la alabanza que dice Jesús, yo te amo ¿Cuántos lo aman al Señor, verdad? ¿Cuántos aman a Jesús? De verdad, de todo corazón ¿No es cierto? Porque el único nuestro Jesús Todopoderoso Él es el mediador Entre Dios y el hombre ¿Cuál? Jesús Cristo Todopoderoso El único nuestro Señor amado ¿Verdad? Y aquí en la tierra Hoy está con nosotros El Espíritu Santo Amén Qué tremendo, mis queridos hermanos Bueno, también saludamos Por Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Chile Por supuesto, Venezuela, México Y bueno, muchos hermanos Se contactan también de Virginia De Estados Unidos De Italia, España Amados hermanos Dios les bendiga Bueno, esta es la alabanza que escuchamos Que dice Jesús, Jesús Yo te amo A ver, vamos hijo Vamos a ver Saltando Uno, dos, tres Arriba Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Arriba 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 Y levantando las manos Jesús, 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 yo te amo Jesús, Jesús, yo te amo Porque tú, ¿por qué? Porque tú me das felicidad Siempre estás conmigo en mi soledad Porque tú me das felicidad Siempre estás conmigo en mi soledad Y levantando las manos arriba Jesús, Jesús, yo te amo Jesús, Jesús, yo te amo Porque tú me das felicidad Siempre estás conmigo en mi soledad Porque tú me das felicidad Siempre estás conmigo en mi soledad Arriba las palmas que suenen Vamos saltando con tu vida Vamos, hey Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Porque tú me das felicidad Siempre estás conmigo en mi soledad Porque tú me das felicidad Siempre estás conmigo en mi soledad Y dale un brujo de guerra Y saltando arriba hermanos Una, dos A ver, dale una perdita para Cristo Jesús Vamos saltando arriba, arriba A ver, todos un punto de guerra Fuerte el aplauso para Cristo Jesús Fuerte el aplauso para el Señor Gracias ¡Aleluya! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Gracias Señor Que agarramos Levanta tus manos Cierra tus ojitos Levanta tus manos Esta noche estamos de fiesta En este lugar Levanta tus manos Retornamos Por supuesto Ay, ay, ay Bueno, aquí tengo una alabanza Que dice la quinceañera Quinceañera, hermano Que tremendo, ¿verdad? Mucha gente me preguntaron Me dijeron Incluso en una entrevista Hermano, ¿por qué cantas la quinceañera? Te fuiste a Europa Tantas otras cosas me dicen Pero Y yo, por ejemplo Soy siervo del Señor, ¿verdad? Y el Señor me da Unas estrategias ¿Cómo puedo llegar? Porque somos colaboradores en Cristo, ¿verdad? Con siervos Entonces Hay diversidades de ministerios Como conforme a Lefechos 4.11, ¿verdad? A unos les dio Profecías Evangelistas Bastores Maestros Apóstoles Etcétera, ¿verdad? En 1 Corintios nos habla Que son diversidades de ministerios O sea que el Espíritu de Dios Pero es el mismo, ¿verdad? Entonces en este caso Siempre Lo que pasa El ser humano Aquí en la tierra Por ejemplo Hay muchas canciones Que son Evangelísticos Congregacionales Y O sea que tenemos que reciclarlo O sea que no podemos Juntarlo Todo uno Y meterlo A este, ¿verdad? A una olla Quiere decir, ¿no es cierto? Entonces ¿Sabe qué hermanos queridos? Pero este lo hice Con mucho cariño Con mucho cariño Para todos Nuestros jóvenes ¿Verdad? Para nuestros Quinceañeros Quinceañeras ¿Verdad? Por ejemplo Hay canciones Por ejemplo Para el matrimonio Hay tantas otras cosas ¿Verdad? Pero esto lo hice Con cariño Para todos mis hermanos Y hermanos La quinceañera A ver Voy a contar Tres Dos Tres Y esto va Para todas las quinceañeras ¡Aleluya! ¡Vamos saltando arriba, arriba! Esta noche conocerás A la nueva sociedad Tu padre y tu madre Pero soy de feliz De tu adolescencia Tendrás destapitos No hay nada que temer Porque Dios está contigo ¡Ay, quinceañera! ¡Vuela, vuela, vuela, mi llanto! ¡Vuela, vuela como las táguilas! Porque Dios te ha dado las alas ¡Ay, quinceañera! ¡Vuela, vuela, vuela, mi llanto! ¡Vuela, vuela como las táguilas! Porque Dios te ha dado las alas Vamos saltando arriba, arriba, vamos saltando arriba, arriba pa' Cristo Jesús Esta noche conocerás a la nueva sociedad, tu padre y tu madre, ellos hoy te bendicen En tu adolescencia tendrás desafíos, no hay nada que temer, porque Dios está contigo Ay, quinceañera, vuela, vuela, vuela muy alto, vuela, vuela como las águilas, porque Dios se lo va a pasar Ay, quinceañera, vuela, vuela, vuela muy alto, vuela, vuela como las águilas, porque Dios se ha dado las alas Vamos arriba, 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 vamos saltando arriba, arriba Ay, quinceañera, vuela, vuela, vuela muy alto, vuela, vuela como las águilas, porque Dios se ha dado las alas Ay, quinceañera, vuela, vuela, vuela muy alto, vuela, vuela como las águilas, porque Dios se ha dado las alas Ay, quinceañera, vuela, vuela, vuela como las águilas, porque Dios se ha dado las alas Vamos saltando arriba, arriba, vamos saltando arriba Fuerte el aplauso para Cristo Jesús, fuerte ¿Cuánto quieres seguir alabando a Cristo Jesús en esta noche? Aleluya, apenas comenzamos y algo, lo mejor está por venir Retornamos, este es tu programa Despertando el gigante aquí en Bolivia para todas las naciones ¡Qué tremendo, qué tremendo! Se llamaron los hermanos, ¿cómo están? ¿Todo chévere? Bueno, aquí tengo una alabanza que dice No alabordo Híjole Wow, hay veces son contradicciones, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, claro, no ofrecerás sacrificio al Dios Moloc, dice verdad Y debemos nosotros prácticamente cuidar eso, ¿no? Por ejemplo, caracteriza siempre la Biblia que es la palabra de Dios Aquí en la tierra pueden hacer muchas cosas, pueden hacer, qué sé yo Leyes pueden hacer al ser humano Pero la ley del Dios eterno Tarde y temprano los gobernantes rendirán cuenta Pero ahora vamos a escuchar que dice No alabordo Amén ¿Cuántos están felices en esta noche? ¿Cuántos están contentos? Esta canción cantamos Que dice ¿Qué es lo que te decía? Mamá, no me partes Mamá, no, por favor Solo no quiero Gracias Fuerte a prosa que he visto que hiciste Y esto va A toda que hayas Que han abortado a su hijo O a su hijo Pero ahora estás llorando Solamente esta noche Tú puedes orar conmigo No es la tienda Perdón al Señor ¡Aleluya! Arriba las palmas Ahora tú estás llorando Recordando tu error Abortaste a tu hijo Lo que el Señor te lo dio Lloraste la ley de Dios No hay más remedio Tu alma está en la cárcel Atormentada está Que tu vientre decía Mamá, no me mates Mamá, no, por favor Solo yo quiero vivir Todo lo hacía Todo con dinero El diablo se alegraba Pero Dios se lo encontró Arriba las palmas Todos Esas graderías Levanten las manos Y damos la ropa al Señor En esta noche Y ahora saltando arriba Vamos a pisarle al diablo La cabeza En el nombre de Jesús Vamos arriba Saltando por Cristo Levanta, levanta De tus manos Ahora estás llorando Recordando tu error Abortaste a tu hijo Lo que el Señor te lo dio Lloraste la ley de Dios No hay más remedio Tu alma está en la cárcel Atormentada está En tu vientre decía Mamá, no me mates Mamá, no, por favor Solo yo quiero vivir El doctor lo hacía Todo por dinero El diablo se alegraba Pero Dios se lo encontró Arriba las palmas Saltando todos Quiero que levanten las manos Todo lo que tenga la gradería Arriba Y damos la ropa al Señor Vamos Basta ya de llorar Que no sufras más Con esperanza de vivir Y de le perdón al Señor Hasta ya de sufrir Lo hecho ya está No vuelvas más a ser Repítete mi hermana Arriba las palmas Arriba las palmas Todas que suelen Es el timbal Cristo 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 Aleluya Aleluya Y vamos a gritar todos Un grito de jubilá Un grito de guerra Vamos Este fin 2012 28-29 De diciembre estaremos en quinto San Quisilí Yamahuasca Saludo cordial Portobusto Héctor Quellawa Y un cariño Aleluya Manuel Subirán Rebaba Un fuerte aplauso Para el Cristo Jesús Que suene A su nombre Retornamos Amados hermanos Gloria a Dios Lo han disfrutado Algunos ya han debido Estar tan sano Gloria a Dios Uy ole No es cierto Toda la noche Que una vigilia Pues hermano No es cierto Hay que disfrutar En estos tiempos De cuarentena Gracias a Dios Acá ya estamos Un poco flexibilizando Aquí en Bolivia Aquí en Cochabamba Y bueno hoy podemos Trabajar de lunes A sábado Por supuesto Y los domingos Estamos Siguen Seguimos capsulados Pero bueno Yo creo que ya Va a ir abriendo Un poco Amén Gloria a Dios Bueno Esta alabanza Que dice El titula El misionero Cuantos misioneros A ver Quienes quieren ir A predicar el Evangelio A las naciones ¿Verdad? Claro Muchos hermanos Me han dicho Hermano Cayo Yo quiero tocar Como usted Yo quiero cantar Yo quiero predicar ¿Verdad hermano? Nada es imposible En la empresa De nuestro Dios Poderoso Está abierto Las 24 horas Están recibiendo ¿Quién quiere servir Al Señor? Está anotado Pero el requisito ¿Cuál es? Porque cuando Vas a entrar ahí Y tienes que Permanecer Y tienes que Trabajar hasta el final Porque Jesús dijo El que quiera Ser mi discípulo Y sigue mirando Atrás No es digno De ser mi discípulo Que tremendo O sea ¿Qué quiere decir? O sea Que está pensando En las cosas del mundo Otro pie en el mundo Otro camino En el cristianismo O cantando también Tocando en el mundo Cantando también No, no, no Eso no da No, no Si fuera así Entonces yo también Estaría grabando Aquí a las cholitas Tacos alfileres Que sea A los grupos Y si Estaría grabando Secular No, no, no Acá no hacen eso Acá grabamos Alabanzas Para el Señor Grabamos testimonios Grabamos Alabanzas De todo género Musical Prédicas Palestras ¿Ves? Todo eso Y todo esto Por ejemplo Hoy estamos Ebatiendo este tiempo Para este programa ¿Cierto? Así que Amos dos hermanos Ser misioneros Yo le Consejaría Un detalle Muy importante Tres puntos En este caso Orar Ayunar Y leer la Biblia Y sabe que Hermanos queridos Con este tres cosas Tú vas a estar Bien parado Pero tampoco Vas a leer La Biblia hermano Como saltamontaxito Allacito No, no, no Comenzar de leer La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y una vez Cuando acabas eso Y listo Después vas a ir A estudiar En la Teología Masterado Doctorado Bueno, lo que quieras Sencillo Pero primero Sabe toda la Biblia Lee Y el Espíritu de Dios Te va a enseñar Todos los detalles Todos los tips Todo el conocimiento Te va a dar Amén Es para empezar Para aquel misionero Y también Tiene que estar Preparado Para estar Misionero ¿Verdad? No siempre Tú puedes Tienes que viajar En Europa Predicar tanto ¿No? Dios te puede Dar otros Otros planes Que no lo sé Hermano No lo sé Pero puede tener A lo mejor El Señor Muchas cosas Muchas cosas Muchos detalles Bueno Esta es la base Que escuchamos Que dice El misionero Vamos arriba Saltando Jesús 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 Es Quiero tanto Espíritu Santo guíame para llevar este mensaje Por las naciones de este mundo cantando yo caminaré Espíritu Santo guíame para llevar este mensaje Por las naciones de este mundo cantando yo caminaré Misionero, misionero, tu quebras la palabra Al corazón quebrantado, tanto amor y libertad Misionero, misionero, tu quebras el mensaje Pasando hambre y frío, pero estoy feliz con el dolor Arriba las palmas que suena la batería Rubén Daniel Cayo Blas para Cristo Jesús Alemíjo, que suena los timbales para Cristo Jesús José David con los teclados Aleluya Danza Desde Bolivia con más fuerza con Cristo Jesús Esta vez nos vamos por Europa, Asia Espíritu Santo guíame para llevar este mensaje Por las naciones de este mundo cantando yo caminaré Espíritu Santo guíame para llevar este mensaje Por las naciones de este mundo cantando yo caminaré Misionero, 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 tú quebras la palabra Al corazón quebrantado, tanto amor y libertad Misionero, misionero, tú quebras el mensaje Pasando hambre y frío, pero estoy feliz con el dolor Misionero, 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 tú quebras la palabra Al corazón quebrantado, tanto amor y libertad Misionero, 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 tú quebras el mensaje Pasando hambre y frío, pero estoy feliz con el dolor Y levantando las manos arriba A ver todos C Padrastro, misionero, 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 te estás mostrando Tan겨, misionero, 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 meblico Pasando hambre y frío, misionero, misionero, tamoil, noreo, misionero, tú quebras la palabra